Hola compañeros y compañeras de Velo de APA. Aquí os muestro este proceso de excavación de cimentación profunda. Cuando ya han hecho los pilotes, han puesto lo que es la cabeza adaptada de estos pilotes. Posteriormente han colocado los tirantes que unen una cabeza adaptada de pilotes con otra. Fijaros esos tirantes, por así decirlo, que están en la esquina. Y han empezado a excavar ahora el terreno, ¿no? Para ir haciendo el sótano. En medio, no sé si se ve bien en el vídeo, pero se ve lo que es la cabeza de pilotes, que serán futuras cimentaciones. Y a la derecha igual, veis que ya está montado ahí con una especie de muro. Luego con una especie de, como de, también de, de viga adaptado. Y bueno, iré grabando el siguiente proceso de cómo va, según voy a ir excavando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!